Micho, 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 Micho. Miren ese manganzón, ese hijo de ella, y todavía chupa teta. Ay Dios mío, cosita matierna. Micho. Ay, miren lo demás. Miren, miren, miren dónde va, a llantar la mamá para que le dé la teta, mírenlo, mírenlo. Pero qué manganzón, pero las madres siempre van a ser madres. Aunque estén grandes los hijos, siempre vamos a verlos como madres. Mira eso. Qué tierno. Esa, esos tres manganzones son hijos de ella. Y mi ñanga ya no le quiere dar la teta a los de ella que son más chiquitos, miren. Miren, está dándole la teta. Mírenla. Mírenlo. Ay Jehová, es verdad que mira, eso debe ser madre. Es una bendición de Dios, miren, miren. Ay, yo me río de janeiro. Qué fue. Qué es lo que tú miras. Qué es lo que tú miras. Qué es lo que tú miras. Bueno, se fue porque no le gustó mucho la cámara a la gata. Qué fue, miau y punto. Miren, miren, miren. Júrgando su teta. Usted es más cómodo, amigo, ya hay que irse a trabajar para que mantenga su mamá. Sí, sí, pero no tengo No estoy comiendo carne, no estoy comiendo vegetales No me hagas coro que yo estoy a dieta No hay carne Que haya vegetales Ustedes no comen vegetales, brócoli, etc, etc ¿Qué fue? Ya hay punta, bebé Ay, Dios mío Pero si ustedes ven, no me lo creen ¿Qué fue? Miren esta grande Ay, Dios mío No, es que eso es Ser buena madre Los hijos nunca son chiquitos Ella come sus ratones, se come su pica-pollo Miren, miren, ellos están bebiendo la leche de los chiquititos No, déjala, déjala No, no señor, ellos no son chiquitos Ellos están bebiendo la leche de los niños chiquititos Ay, Dios mío Y cómo van a ir, rica, a comer pica-pollo Y a ver el huesito Si aquí lo tienen todo Pero miren lo que está ese Ay, miren, miren, aprendan Miren y aprendan Algunas que son malas madres Ella paga un pasaje para darle la leche a sus hijos Miren esto Miren esto, pero señores Pero miren esto Este es más ganzón No, pero sinceramente Esto es una móvil Ya se fue, ya hay punto Con mi gato aquí Activa Gracias 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 Gracias.